Lo bailan, lo gozan, con orquesta originales, super sonido de Huancayo, del Perú de América. Y ahora, grabando para Heiri Producciones, abriendo fronteras. Por Santiago, por Sentimiento Operativo Ambla, con el doctor Bernardino Zerva Camayo. Una vueltecita, otra vueltecita, Charo, Guamán e hijos, Verónica, Beto y Mariela. Sombreros arriba, sombreros arriba. Venancio, Guamán y esposa, Mari Balvin. Qué bonito, qué bonito, los sandiagueros. Víctor Miranda y Marleny Guamán. Nos vamos al barrio San Miguel de Viques. Corre, 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 corre. 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 ¡Mal lucha, por la lucha! ¡Santieguero, crecionero! ¡Muchas llaguas! ¡Muchas llaguas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para los hermanos, Carolina, Clara, Julio, Guamán. ¡Santiagueros, santiagueros! ¡Ricato Gutarra Campos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Supersonido de Bancayo! ¡Originales!